Bueno, miren, yo casi no trabajo, no me gusta, soy floja. Sentada, pues llega gente a la casa de ustedes porque ahí tengo el spa. Entonces, la mayoría son ya gente de confianza, entre ellos mi familia. Ahorita tengo cuatro hermanos, tres hermanos, cuatro que ya compraron la piedra. Y pues platicando ahí, verdad, desayunando, algo así, pues saben que trabajo cosas muy buenas, excelentes. Y me dicen, oye, es que préstame tu piedra. Digo, sí, porque yo ni siquiera, por eso digo que estoy floja porque ni siquiera les doy el masaje. Yo, sí, ten la piedra. Y empiezan a hacerse el masaje ellos solo, verdad, y así como por arte de magia, dicen como brujería. Oye, ya se me quitó, de verdad ya se me quitó, véndeme la piedra. Y bueno, así me pasó con otra hermana también. Ese mismo día estaba sentada ahí y empezó a, dice, préstame, y empezó ella sola a hacerse. Les doy el folleto, ellos que lo vean, y ahí ven el masaje. Y empezó a hacerse también el masaje en la rodilla, que dice que ella tenía, pues yo creo que meses, y le ardía. Aparte de dolerle, le ardía. Y entonces ese día estaba ahí en casa de ustedes, pues platicando y se empezó a dar el masaje. Y pues yo creo que fueron cinco minutos lo que se dio el masaje en las dos rodillas. Subió, a ver a mi papá, regresa y le dice a mi hermano que ya se me ha hecho el masaje, ya me ha hecho, véndeme la piedra. Le dice, oye, dice, de verdad ya se me quitó el dolor, pero así bien sorprendida. Ya se me quitó, ya no me arde, subí, bajé. Y entonces, dice mi hermano, el que ya la había comprado, dice, pues cómprala. Dice, pero no tengo dinero, cómprala, dice, yo te apoyo. Pues compró la piedra. Y después se va con la persona con la que trabaja, y le va y le platica su testimonio, y ella le pide una piedra también, sin haberla experimentado. Y apenas, este, a, a, el domingo en la mañana, este, mi hermano, este, trabaja en la construcción, le descargaron un trailer, no sé de que eso, de cemento, no sé qué era. Y me dice, oye, traigo dolor en el brazo, préstame tu piedra. Y también en el desayunado. Le digo, sí, ten, ya, como ya había visto, la cargó él, ¿no? La cargó, y este, y yo observé que se hizo tres veces nada más. Y como es así medio payasito, mi hermano, este, y estaba su esposa, y me dice, oye, ya se me quitó. Y nos empezamos a carcajear. No te pases, ¿cómo ya se te quitó? Sí, ya se me quitó. Digo, es que no te creo. Y nos volvimos a rir. Sí, de veras, y ya me empieza a mover la mano. Dice, ya se me quitó. Y ya se fue con su esposa a dejar a sus niños a otra, con otra de mis hermanas, y regresando, escuché que su esposa le venía diciendo, oye, ¿y si vas a comprar la piedra? Dice, porque mi mamá le duele la rodilla. Y dice, pues sí, no la deja, el pago sí. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Pues mi hermana me va a dejar el dinero. Y entonces, este, pero ya, ya donde había ido, como se llevó la piedra a mi hermano, por allá le dio masaje a ella, porque ya lo ponía donde la vesícula hace como unos medio año. Y aún todavía come algo así, que le dice el doctor que no, y le duele. Entonces, le dio el masaje, por ahí se le quitó el dolor, pues con más razón le insistió que compraba la piedra. Y bueno, es así como yo vendo las piedras, porque ya les dije que no trabaja. La gente sola se hace los masajes. Y ahorita aquí está un señor, no sé su nombre, le acabo de dar masaje, y este, y él me dijo que se sintió mucho mejor, se le quitó el dolor de cabeza, pero a mí no me va a comprar la piedra. Porque yo no te invité. Sí, yo desde que llegué, empecé con un dolor así fuerte, que sentí que la cabeza me la presionaba. Y aquí tiene un dolor muy fuerte también. Y vi que estaban dando masajes por ahí, y que le iba a decir, oye, usted también puede dar una masajes. No, porque también dice, ah, bueno, que me lo dan. Y ahorita ya me siento súper bien. Así como quinceañeras. Y la gente ahorita ya no quiere tomar nada. Yo trabajo la nutrición, y trabajo equipos médicos, trabajo varias cosas, pero esto es en el momento. En el momento, y es como la gente, pues ya nos recomienda con otras personas también. Ahorita déjenme decirles también que yo vengo de Toluca, llegué a la central del norte, y me traje volantes. Les dije, aquí voy a trabajar. Y empecé a ponerles mi número de distribuidor, mi nombre, mi teléfono, y les dije, me subí al camión y también les empecé a dar. Entonces, a ver quién llega aquí. De allá de la década. Bueno, ese es mi testimonio en cuanto a la gente.